Un hombre está hablando a un restaurante por teléfono. ¿Ahora cerrará el restaurante? Disculpe, ¿hasta qué hora está abierto? Abrimos hasta las 11 de la noche, pero la última orden se toma a las 10. Ah, bueno. Yo pensé que ya estaba cerrado porque es tarde. Antes cerrábamos a las 10 de la noche, pero alargamos el horario. Ah, ya veo. Pero los domingos cerramos a las 9 de la noche. Ok. Entendido. ¿A qué hora cerrará el restaurante? Un hombre está hablando a un restaurante por teléfono. ¿A qué hora cerrará el restaurante? Disculpe, ¿hasta qué hora está abierto? Abrimos hasta las 11 de la noche, pero la última orden se toma a las 10. Ah, bueno. Yo pensé que ya estaba cerrado porque es tarde. Antes cerrábamos a las 10 de la noche, pero alargamos el horario. Ah, ya veo. Pero los domingos cerramos a las 9 de la noche. Ok. Entendido. ¿Estabas bien? Espero que aprendas algo de esta pregunta. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos en la próxima vez. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!